Compañeros, han tenido una intensa, diría muy intensa actividad durante 2020, sobre todo desde la pandemia. Sí, desde el comienzo de la pandemia nosotros estuvimos trabajando junto con los delegados, junto con los trabajadores, para velar que las condiciones sanitarias de cada una de las empresas sean las correctas, por eso también contamos con el apoyo del doctor Mariano Llanello, especialista en el área, que nos brindaba el asesoramiento, la información justa y necesaria, como para poder retransmitirla para cada uno de los delegados y poder aplicarla dentro de cada una de las plantas y para verificar que el entorno de trabajo donde se desempeña el trabajador, ocho, diez horas por día, sea el correcto y sea el, desde el punto de vista sanitario, que sea el correcto. Se hizo un trabajo muy intenso, se hizo un trabajo muy lindo y se aprendió mucho sobre esta pandemia que hoy en día tenemos. José José, ¿y cómo fue en lo práctico ese ir a las plantas por el tema de la pandemia? Es cierto, cada establecimiento tiene una realidad distinta, nosotros hicimos reuniones con los distintos delegados de las distintas empresas, con el acompañamiento del infectólogo Llanello, le damos, bajamos los lineamientos a los delegados para que les permitan a sus compañeros y después regresamos recorridos por el establecimiento para ver si realmente se cumplían los protocolos que exigía la ley, ¿no? Es decir, había que realizar protocolos para el cuidado, para la prevención y bueno, tendríamos que verificar si eso realmente se cumplía dentro de las situaciones colaborando con la empresa, tratando de cuidar y preservar la salud de los compañeros que desarrollan la tarea en el mismo. Salió bastante bien, ¿ustedes hasta ahora invictos? Por suerte, ambos estamos invictos de esta enfermedad, pero lo importante que quiero destacar, no hay que bajar los brazos nuevamente y lamentablemente, tenemos, se está por venir una segunda ola, ya tenemos los primeros indicios en Europa y bueno, y si nosotros estamos observando diariamente la estadística, notamos un crecimiento, se nota que hay un relajamiento general en la población, por los cuales nuevamente nos estamos poniendo en campaña para reforzar las condiciones sanitarias en cada una de las fábricas, para hablar con los médicos de cada una de las fábricas y nuevamente empezar a aplicar todas las medidas de higiene, digamos, en cada uno de los puestos de trabajo. Ya estamos organizando reuniones en los comités mixtos con los distintos delegados y las distintas autoridades sanitarias de las empresas, justamente para reforzar y evitar este relajamiento que estamos teniendo, que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Entonces, ya empezamos, digamos, nunca dejamos de trabajar, pero estamos empezando a reforzar de nuevo la tarea para evitar este relajamiento y que después los problemas sean mayores. Pero a los trabajadores, puntualmente, ¿qué se les recomienda? Todas las recomendaciones que dicen las autoridades para hacer desde el punto de vista en la casa, en el hogar, son las mismas que se tienen que aplicar en el puesto de trabajo. O sea, hay que considerar que el trabajador mínimamente está ocho horas por día en su puesto de trabajo y en contacto con otras personas, y muchas personas en este caso. Entonces, hay que continuamente respetar, hay que utilizar el barbijo, mantener en lo posible la distancia, no comer junto con otra persona en el mismo lugar, separarse, higienizarse, sanitizarse. Son todas las medidas que se aplican dentro de la casa, se tienen que aplicar en el lugar de trabajo. Y lo más importante es que cuando nosotros estamos con algún síntoma o que estuvimos en contacto con una persona que se le dio un positivo o que tiene síntomas, lo primero que tiene que hacer es avisar al servicio médico de cada una de las fábricas y no ir a trabajar. O sea, porque la principal regla que tenemos es el aislamiento. Si nosotros nos aislamos, evitamos la propagación de este virus. Entonces, se le informa al servicio médico, el servicio médico de la empresa toma las acciones y las medidas necesarias, y después, cuando el servicio médico considera oportuno, vuelva a su puesto de trabajo. Las empresas mantienen este acuerdo por el cual no le descuentan ningún día a una persona que avisa que tiene síntomas. Por supuesto, no se le descuenta ningún día, no se le hace ningún descuento de ningún tipo. Ya esto está conversado, está hablado y en ese sentido no hay ningún problema. La prevención es la base de todo esto. Entonces, estamos insistiendo constantemente en las medidas que decía Leandro, el aislamiento, el uso de tapabocas. Si bien los trabajadores están acostumbrados a cumplir normativas de seguridad, que eso los favorece, y es cierto que a veces el tapabocas depende del día, esos días calurosos, llega a ser molesto, lo que les pedimos es que no se lo saquen delante de los compañeros, que se retiren, se aíslen y que se lo saquen para poder respirar un poco mejor, tomar aire y poder volver a realizar la tarea. Es decir, la tarea se tiene que hacer un poco más despacio, más tranquila, no ponerse nervioso, porque es cierto, el tapabocas dificulta un poco la respiración. Entonces, tenemos que tardar un poco, digamos, con los compañeros para que mejoren este comportamiento y de esa manera hacer la prevención, que es algo fundamental. Son los primeros beneficiados, ellos, y aparte, benefician a toda su familia. Y esas son las cosas que nosotros tratamos de hacer entender a los compañeros a través de las charlas para que tomen las medidas precautorias y evitar que esto, digamos, surja a un nivel exponencial. Las medidas se han aplicado suficientemente bien, por lo que se ve, porque la proporción de empleados contagiados ha sido escasa. Sí, justamente, fueron bien aplicadas, las empresas tuvieron un gran compromiso con cada uno de los trabajadores. Pero sí, en pocas palabras, sí fueron bien aplicadas, pero vuelvo a repetirlo, no hay que bajar los brazos, nuevamente tenemos que, estamos en presencia de una segunda ola y la gente, lamentablemente, está relajada. Entonces, hay que hacerle recordar nuevamente que nos tenemos que tomar todas estas cuestiones y aplicarlas nosotros en la vida diaria y en el trabajo también. Bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto permanente para seguir cómo se va desarrollando este trabajo. Que ojalá termine pronto en cuanto a la pandemia, pero lo de ustedes continúa en todo sentido en Higiene Industrial y vamos a hacer otras notas sobre ese tema. Muchas gracias. 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 Gracias.